Ustedes son los seis finalistas. Yo necesito tres. ¡Empiecen! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Novato! ¡Ve por mi toalla! ¡Muévete! ¡Un estudiante superior te dio una orden! Ten la toalla. Oye, no quiero ningún problema. No me digas. ¿Acaso el novato tiene planes? Dime. ¿Qué fue eso? Lo siento. No puedo entender qué pasó.